¡Wow! Yo no me voy a sentar, pero si yo lo abrazo. ¡Hola! Y allí están las otras tres. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a intentar, porque no lo vamos a conseguir, subir al Pico Ocejón, Guadalajara. Y pues nada, son seis kilómetros, que se tarda, claro, pero es su vida. Se tarda tres horas y cuarto más o menos, que tardaremos más hoy. O incluso menos, porque no vamos a llegar. Y eso, para adelante. Como los de qué, no Guadalajara. No, 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 no. Lo acabo de decir, sí, se ha traído el fufús del asma. A ver, chicas, qué bonito. Ay, qué bonito. Ocejón, mira, ya hemos hecho un kilómetro, chicas. Coño, antes ponía seis y ahora cinco. Pues por el culo te la hingo. Fonbella, agua natural. En un entorno natural. ¡Estamos perdidas! Mira, tenemos que ir, creo, hasta donde está, encima de la cabeza de la Mary. Ahí. Creo. Venga, Carmen. ¡No! ¡Joder! Bueno, pues yo creo que llevamos una hora y poquito, tampoco mucho. Y ya hemos parado tres veces. Cuatro. Pero bueno. Sí, por aquí se va muy bien. Vaya. Hostia. Sí, que te estoy grabando, pero yo no veo el qué. Ahora, ¿qué es eso? ¡Qué asco! ¿El qué? Seguro que son huevas. No te, no toques el agua. Pipi. Noni, noni. Baja el rayo. Ah, mira, ¿ves? O sea, en distancia tres kilómetros, tiempo dos horas y milla. Muy bien. Pero, que falta eso para llevar. Sí. ¿No te llevamos? Eso, por fin. No hemos llegado ni a donde tenemos pensado comer. Mary, ¿por qué no suda, tío? Es que... Porque es una princesa, tampoco se tira pedos. ¿Qué sudes? Estoy bien, estoy así, afinarada, pero estoy bien. Yo estoy de agua. Carmen, ¿estás bien? No. ¿Eva? Aquí es un sitio muy bonito para comer. Sí, tú me has chupado a las demás, te voy a chupar a ti. Eso. Te estás viendo, Elia. Pero que ve, me falta más. Si me tienes falta. Si me hace falta subir, va a salir. Estoy un poco muy bien. Y el día que ha venido, lo subo. Aunque me tenga que pegar. Tú también, ¿no? Yo sí. Carmen, ¿no? ¿Cómo lo va a subir? A mí la esplanada, creo que no me va a gustar mucho. ¡Qué bonita la esplanada! Toma, coméis azúcar, por favor, que os vais a morir todas. ¡Os vais a morir todas! ¿Sabes que ya la esplanada? ¿Qué? Que llevas la con la cara sin trapa. ¿Qué es verdad? Te llevo a tirar este, me pego una ursión. Estoy lenta. Aquí solo queda un 25 minutos. ¡Para allá! ¡Ay, Dios! Ahí están. Es una seta, pero están... ¿Sabes lo que es? ¿Qué? Una piel de mandarina. ¿En serio? ¡Qué asco la has tocado! ¿Qué tal va, Mary? Bien. ¡Ay, la has vuelto a perder! ¡Ay, se han vuelto a parar, loco! ¿Habéis tardado desde que os hemos visto? Medio. Ah, seis. No, ya... Desde que os hemos visto la última vez. Mira, Andrea, solo quedan 55 minutos hasta el pico. Hasta el pico, pico. Sabes que esto es la esplanada, ¿eh? ¡Me encanta! Yo me quedo. ¡Adoro esplanada! ¡Carmen! ¡No, coño! ¡No, estoy... ¡Me la pongo, me la quito! Yo de ahí no me muevo más, ¿eh? Yo no vengo más, ¿eh? No, si quieres, venimos aquí todas las semanas. No te jodas. ¡Mue la bolsilla! ¡Mue la bolsilla! Y, pues eso, somos los supervivientes porque las otras se han quedado por allí abajo. Y, sí, literal, la mitad se han quedado por ahí perdidas. Se han quedado por allí, para abajo. Y ahora tenemos que subir todo eso. Y la cima, creo, que es ese palito. Mira ahí. Creo, ¿eh? No me hagan mucho caso. No queda nada, chicas. Ahí está el palito. Ahí tenemos que ir. Allí. Eso. Ahí tenemos que ir. ¡Uy! Sí. Hostia puta, pero si aquí no hay nada más. ¡Hola! Pero si esto seca. Madre mía. Mira, Noelia, que llegas. ¡Dale! ¡Bien, chicas! ¡Toma! ¡Venga, tócalo! ¡A tomar por culo lo que he consumido! Mira, o sea, allí... De ahí venimos. Yo me voy a dar el palo, pero sentada. Hombre, no. No le pido. Yo me voy a dar el pico. Las supervivientes hemos llegado a la cima. Y ya... No sé... ¡Ay! No hemos mirado la altitud. Ahora lo pongo aquí abajo. Y... Pues nada, vamos a ver las chicas que ya se estaban bajando. Hemos decidido que como el pico tiene 2.046 metros, en 2.046 su... ¡Uuuh! ¡Qué me trago! En 2.046 vamos a volver a subirlo. Tendremos 48 años. Y 47. Y eso. Así que... El pacto. ¿Y ahora qué? Venga, por los buitres. Por los buitres. Por los buitres. Pesad. Que nos damos. ¡Aaah! Espero no tener hijos. Yo me traigo a los niños, ¿eh? Que sí, que yo también. Yo espero tener... Yo espero tener uno. Y ya. 48 menos que... ¿Qué años mínimo? 33. Hostia, no, no, no. Yo tengo que tener un hijo más mayor. Yo con 28 tengo que tener hijos. Pues nada. ¿Entonces tienes 10 años? Yo con 33. Yo con 33. Venga. Eso es Andrea. Eso es Andrea. Mírala. ¿Cómo bajan? Venga, chicas, que lo conseguimos. Casi nos matamos, pero lo hemos conseguido. ¿Qué tal, chicas? ¿Estáis cansadas? Bueno. Muy bien. Son todos. ¡Aaah! La muerte. La muerte. ¡Blandito! Te voy a descansar ya, ¿eh? Ya hemos llegado. ¡Oh, ya hemos llegado! Falta Noelia. Está aquí, muerta. Y... Espera, espera. Hemos tardado... ¿Cuánto hemos tardado en... Dos horas. Dos horas clavadas en bajar desde la punta hasta aquí. Bajar las 4 y 5. Madre mía, te has quemado un poquito. Nos hemos visto ahí en medio de las piedras. Que no sabíamos por dónde ir. Y veíamos el palo. Mira, encima el palo. Pero estábamos ahí en medio de las piedras. Sí, sí. No sabíamos cómo llegar al palo. No sabíamos cómo acceder. Y Andrea, tú habrías podido subir. Pero te has quedado con las rezagadas. Te he quedado un poco de pereza. Además, se lo he dicho a esta. Les he dicho, joder, yo quería haber subido. Pero es que me ha dado mucha pereza. Es que tú sí que habrías subido. Pero es que me ha dado muchísima pereza ya cuando me he sentado. Y las campeonas que hemos subido, ¿qué? Me tenía muchísima gana. Bien, ¿no? Yo estoy sorprendida. Sí, la verdad es que tú. Y encima ni has sudado la Mary. ¿Y tú? Ole, qué tía, fuerte. La verdad es que no estoy cansada hasta que... Yo creo que me voy a tumbar en algún momento. Me va a dar el bajo. Y... Yo estoy bien ahora. Pues nada. ¿Por qué no te quito? ¿Por qué no enseñas teoría de guerra? Y así cuando... Si subes el vídeo... Bueno, que ya está. Que se acabó. Que es muy bonito todo. Los cejones. A tomar por culo. 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 ¡Gracias!